Muchos delitos que van a la baja, como lo ha mencionado, pero en cuanto a las cifras que usted mismo ha comentado, en la parte de las personas desaparecidas, ¿hay un aumento? No, afortunadamente, porque nosotros no mandamos a desaparecer a nadie. Porque el Estado ya no es, como era antes, el principal violador de los derechos humanos. Antes, pues imagínese si García Luna era el secretario de Seguridad Pública, si se declaró la guerra a la delincuencia, que por cierto, hay dos tipos de delincuencia. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque las dos perjudican. La delincuencia organizada, como le llaman, y la delincuencia de cuello blanco. Y nada más se habla de la delincuencia criminal organizada, pero no se hablaba antes, ni se hacía nada en contra de la delincuencia de cuello blanco. Y esa también perjudicaba mucho a la sociedad, porque si se dedicaban a robar o no pagaban impuestos, entonces se debilitaba la hacienda pública, no había presupuesto y no había cómo garantizarle a los jóvenes su derecho al trabajo, su derecho a la educación, para que no quedaran desamparados y los engancharan, los de la delincuencia organizada, y se los llevaran a cometer delitos. Ahora, como no se permite, no hay impunidad, ni para la delincuencia organizada, ni para la delincuencia de cuello blanco, el presupuesto nos alcanza para atender a los jóvenes. Nunca en la historia de México habían sido atendidos los jóvenes como ahora. Les voy a poner un ejemplo. Solo en los últimos seis gobiernos, en los seis gobiernos anteriores, cinco gobiernos anteriores, destinaron a los jóvenes siete mil millones de pesos del presupuesto público. Y ahora nosotros, en cinco años, 110 mil millones de pesos en un solo programa, Jóvenes Construyendo el Futuro, porque el joven que no tiene trabajo, que no tiene posibilidad de estudiar, que le da trabajo, se le contrata, y trabajan como aprendices en tiendas, en talleres, en empresas. Y esos jóvenes se les aleja de la tentación de tomar el camino de la delincuencia. Le voy a poner otro ejemplo. Con este gobierno que encabezó, iniciamos a entregar pecas a todos los jóvenes que estudian preparatorio en México, de escuelas públicas, más de cinco millones de jóvenes tienen sus becas. Fíjense lo importante, es la edad de la adolescencia, la más riesgosa, porque muchos por necesidad abandonan la escuela y los enganchan y se los llevan a las filas de la delincuencia. Ahora, por este apoyo y por el ambiente que hay, que nos ayuda mucho la familia, las familias, porque la familia mexicana es la mejor institución de seguridad social. Ahora resulta que se ha reducido como nunca la deserción. Los jóvenes ya no abandonan la escuela como era antes. Cuando entramos nosotros, 14 por ciento de los jóvenes abandonaban la escuela. ahora es el 7 por ciento. Ah, bueno, ¿cuánto nos cuesta entregar estas becas? Como 30 mil millones de pesos al año. En total, le hablaba yo de cinco millones, sólo del nivel medio superior. pero si tomamos en cuenta nivel básico, nivel universitario, incluso de estudiantes de posgrado, estamos otorgando 12 millones de becas. y ya el presupuesto son como 80 mil millones de pesos al año de becas. Entonces, todo esto claro que nos ayuda a enfrentar el flagelo de la violencia. Presidente, sabemos que uno de sus puntos importantes son los jóvenes. Hablando de ellos mismos, me refiero a las madres buscadoras que están desesperadas por encontrarlos, a muchos de ellos que salieron de sus casas y que ya no han de sus casas.